Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta es una triste noticia que viene desde el centro de la capital británica de Londres porque como sabemos, así terminó un accidente de un Mercedes G Brabus en pleno centro de Londres porque este aparatoso accidente que ocurrió en la capital británica de Reino Unido, Londres tuvo como implicados a un Mercedes G Brabus, modificado por Brabus y a un Toyota Prius y bueno, uno puede pensar que teniendo un todoterreno alto, robusto e imponente quiero decir, puede quedar ajeno a cualquier tipo de accidente, nada más lejos de la realidad sobre todo si se comete alguna imprudencia porque los autos protagonistas fueron un Mercedes clase G500 4x4 modificado por Brabus, yo ya lo mencioné y un Toyota Prius, porque según cuentan los testigos del accidente el conductor de la camioneta Mercedes se saltó un semáforo con luz roja y fue golpeado de forma muy brusca por un auto Toyota Prius que pertenece a la empresa Uber, que hacía de Uber y debido a la diferencia de alturas, el modelo híbrido japonés hizo derrampa propiciando el vuelco de la camioneta Mercedes en mitad de la carretera el accidente que tuvo lugar en la mañana del sábado fue en la ciudad de Londres dejó muy mal parado al todoterreno alemán cuyos daños se extienden en toda la zona delantera y derecha incluyendo una gran deformación del habitáculo por parte del Prius tiene también dañada la parte frontal afortunadamente ninguno de los dos conductores de ambos vehículos sufrieron, terminaron lesionados y pudieron salir por su propio pie de sus vehículos y recordemos que este todoterreno está preparado por Brabus una empresa experta en modificar autos de la compañía Mercedes cuenta con un kit de carrocería específico cuero de gran calidad en su interior con detalles en fibra de carbono y está acompañada de un motor V8 de 4.0 litros con 500 caballos de potencia y 710 Nm de par motor y bueno, esa es la noticia que quería compartir con ustedes les quiero decir que lamentablemente nos falta que los que tengan autos deportivos estén acostumbrados a andar a exceso de velocidad tanto en la ciudad como en la autopista porque trae consecuencias de provocar un accidente o ser sorprendido por la policía y ser multado o ser detenidos y bueno, con esto me despido nos vemos adiós, camifuera, chao